Ahorita te alcanzo, Lula Ey, 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 espérate, ¿a dónde vas? ¿Qué le pasa, Boris? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Qué te traes con Hanna? Nada, ella ni sabe que yo existo, oiga Sí, entonces, ¿qué haces aquí? Sí, ¿qué haces asomándote en su casa? Me enteré que la señorita está enferma, que tiene un catarrito Y pues pasé a ver cómo está Mira, Lorenzo, es la última vez que te lo advierto No te la acerques a Hanna Le juro que yo no me estoy acercando a ella Sí, ¿crees que soy tonto? ¿Crees que no me doy cuenta cómo la ves, cómo le sonríes Para ver si se voltea a verte? Bueno, ¿cuál es su bronca, pues? Mira, Lorenzo, es la última vez que te lo digo No te la acerques a Hanna Porque la próxima vas a recoger los dientes de la banqueta Ay, estaré yo manco, ¿qué, compadre? Si a mí me toca recoger los dientes, a usted le toca recoger sus huesitos ¡Quietos! Les gusta pelearse, ¿verdad? Pues bueno, me los voy a llevar a la delegación Para que así se peleen más a gusto Pero encerrados en una celda No, ya estuvo, ¿no? Solo le tengo miedo a usted, ¿eh? Ya, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Me los llevo? No, ya, ya Bueno, pues Déjame agarrar mi bici, hermano Pasalo Paso para allá Ya, 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 ya No te la acerques Ya estuvo, ¿no, joven? ¿Todo bien? Sí, ya, todo bien ¿Espera? Gracias por ver el video.